Música X... 30 X3D, no, pues vamos a un buen 7, 6, 6, 9, no, ponemos 30 y dejamos 38 el 16 Centro Eh, 10, 11, adelante ¿Me escuchan? ¿Dónde se encuentran? Compañan Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin Yo te creía fiel Como la luna Y te acudió a protegernos Yo era feliz contigo, vida mía Ya se puso ruedas por ahí, 100 de reyes Yo era tu guía Hasta que desperté Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso Dios te bendiga Te amo, Elizabeth, te amo Pero no te vale lo que me haces No te vale lo que me haces Esa de ayer, esa de a quién Mira mi cuerpo, cómo se quiebra Mira mis almas, cómo nos cesan por ti ¡Se ama y no le te amo! ¡No te vayas en el pecho! ¡Se ama y no le te amo! ¡No te vayas en el pecho! ¡No te vayas en el pecho! Tú eras mi perrón fiel Yo he tratado que ya Hasta que desperté Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? ¡Gracias por esto! Dios te bendiga, Dios te bendiga ¡Se ama y no le te amo! ¡Si no le me huyas en el pecho! ¡Isto te vayas en el pecho! Todo se ve en el camino de mí Dentro de mí Hasta me abierto ya Me sabía que Me sabía que Mira mi cuerpo Como se quiera Mira mis lágrimas Como nos besan por mí Todo se enteró Dentro de mí Dentro de mí Tengo suelo amor Y de paz Y de paz Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como nos besan por ti Mira mis sueños